Tener contento a un huésped era un gran trabajo, pero disfrutarían de algo juntos. A Juan Lee no le gustaban los monstruos. Tal vez ese número era el de su canal favorito. Jorge estaba seguro que disfrutaría más de los monstruos que de cómo peinar perros. Jorge, ya sabes que no puedes ver programas de monstruos en la noche. Tienes pesadillas y... Oye, se parece al departamento de Juan Lee. Entiendo. Así se sentirá en casa. Muy bien, Jorge. Monos a dormir. Oh, y los perros también. Hundley no entendía cómo había llegado ahí su ratón. Jorge no podía creer que Hundley quisiera jugar ahora con un ratón. Pero era muy tarde. Para asegurarse que no quisiera decirle algo importante... Jorge revisó la lista. Hundley no quería jugar. Siempre dormía con su ratón de plástico. El ratón le ayudaba a dormir y a ahuyentar las pesadillas. Hundley estaba feliz de tener un amigo como Jorge que se levantara... ...para aventar su ratón por el balcón. ¡No! 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 ¡Ah! 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 Hundley sabía que Jorge tenía una pesadilla y que no tenía un ratón de plástico. ¡Wow! ¡Hola, Hundley! ¿Cómo estás, amigo? ¿Causó problemas? Para nada, ¿o sí, Jorge? ¡Ja! ¡Ja! ¡Boo! ¡Ah! ¡Boo! ¡Boo! Hundley se los agradece mucho. Perros y monos no siempre se entienden. ¡Ah! ¡Boo! Pero a veces, con un ratón de plástico, sabes quiénes son tus verdaderos amigos. ¡Boo! ¡Boo! ¡Boo!